Hola, bienvenidos. En esta ocasión realizaremos una comunicación Modbus RTU entre dos equipos de la marca Kinko, como es un HMI y un variador de frecuencia. Para ello nos dirigimos al manual del variador y nos vamos a ajustes de parámetros. Aquí podemos observar todos los parámetros que contiene nuestro variador de frecuencia y nosotros vamos a utilizar para la comunicación el A0.04, donde configuraremos el control por comunicación y también nos dirigiremos a la B3.00, donde configuraremos los parámetros de comunicación y en la B3.01 configuraremos la dirección de nuestro esclavo. Aquí configuraremos los parámetros de comunicación. En el A0.04 seleccionamos la opción número 2, la cual es control por comunicación y seteamos. En el parámetro B3.00 dejamos el parámetro por defecto que es el 001. Esto corresponde, el 1 corresponde a las unidades que es la velocidad de comunicación o de transmisión que es la de 9600 bits por segundo. El 0 equivale al dato en formato RTU, el cual es el 182N, que es la primera opción. Y el siguiente 0 equivale al modo de cableado. En este caso vamos a utilizar el cableado vía RS485. Y en el parámetro B3.01 colocamos la dirección de nuestro variador. Por defecto viene como número 5. Aquí podemos cambiarlo dependiendo del número de variadores que tengamos en nuestra red. Cabe recalcar que el variador de frecuencia en la comunicación Modbus siempre será un esclavo. Aquí podemos observar el conector que viene en nuestro variador de frecuencia, el cual es el RJ11. Donde podemos observar que los pines RS485 para la comunicación Modbus está en el pin 3 y el pin 4 del conector. Aquí tenemos las direcciones, parámetros y registros de nuestra comunicación Modbus. Como podemos observar tenemos el parámetro A, el parámetro B, el parámetro C, el parámetro D, el parámetro U. Y los parámetros de control. Por ejemplo nosotros cambiamos en el parámetro A0.04 por el control por comunicación. En este caso la dirección en hexadecimal será la 0x0004. Que equivale al número 4 en decimal. Cabe recalcar que estas direcciones debemos colocarlas en el HMI de forma decimal. Aquí podemos observar las direcciones de registro de control. En este caso podemos observar que tenemos varios registros para controlar nuestro variador de frecuencia. En nuestro caso vamos a utilizar las dos primeras. La 0x3200, la cual es el control Word1. Donde podemos encender y apagar nuestro variador de frecuencia. Y la 0x32001, la cual es para variar o para controlar la frecuencia en nuestro variador. Aquí tenemos los bits de control Word1. Que pertenecen al registro 0x3200. Donde el bit 0, 1 y 2 nos ayudarán a encender y apagar el variador de frecuencia. En el bit 3 haremos lo que es el cambio de giro. En el bit 6 activaremos la aceleración y la desaceleración. En el bit 7 activaremos el bit de control del host. Y en el bit 8 activaremos la referencia principal. Aquí tenemos algunos registros para monitorear la frecuencia de operación. La corriente de salida y el voltaje de salida. Aquí observamos un resumen de configuración para la comunicación Modbus entre un HMI y un variador de frecuencia. Aquí en los parámetros de comunicación configuramos el A0.04 igual a 2 para el control por comunicación. Aquí tenemos el parámetro B3.00 igual a 0.01. Donde seleccionamos la velocidad de transmisión, el tipo de dato y el modo de cableado. Aquí en el parámetro B3.01 colocamos el número de esclavo. En este caso lo colocamos, lo dejamos por defecto que es el número 5. Aquí tenemos los parámetros de operación para el funcionamiento. Cabe recalcar que en las direcciones anteriormente vistas, como es el direccionamiento de control y los registros de estado, tenemos que sumarle más 1. Por ejemplo, aquí en el control de la palabra 1 o el control por 1, ya no va a ser el 0x3200, sino va a ser el 0x3201. Este cambio se hace en estos registros. Tenemos que sumarle más 1. Para que el variador encienda, debemos colocar en el registro 0x3201 el número 455. Si queremos cambiar de giro, colocamos el 463. Y si queremos apagar el variador, colocamos el 454. En el registro 0x3200, aquí ingresamos la frecuencia en la cual va a operar el variador. En la dirección, en el registro 0x3306, aquí se visualizará la frecuencia de operación actual del variador. En el registro 0x3307, aquí se visualizará la corriente de operación o de salida de nuestro variador. De igual manera, en el registro 0x3308, se visualizará el voltaje de salida o de operación del variador. Ahora nos dirigiremos a nuestro software de programación, el cual es el Kinko DTools, para configurar y programar el HMI para controlar el variador de frecuencia. Seleccionamos una HMI GL043E, el cual es este, y nuestro variador de frecuencia, el cual es el Kinko Inverter. Kinko Inverter se utiliza para los variadores de frecuencia de la marca Kinko. Y lo seleccionamos. De igual manera, colocamos una comunicación tipo serial, ya que vamos a trabajar con el puerto RS485. Ahora nos dirigimos a nuestro HMI, a la interfaz, para programar tanto el encendido como el apagado, el cambio de giro y el ingreso de frecuencia para nuestro variador. Aquí, como podemos observar, aquí me adelanté un poco colocando lo que es encender y giro, que va a ser la 455, cambio de giro, que va a ser el número 463, apagar variador que es el 454. En esta tabla de bits de control board 1, sacamos los valores, el cual es el 455, el 463, el 454, para controlar el encendido, el cambio de giro y el apagado de nuestro variador, como lo hacemos. Para el encendido del variador, debemos activar los tres primeros bits, el cual es el bit 0 en 1, el bit 1 en 1, el bit 2 en 1. Para realizar el cambio de giro, es el bit 3, lo vamos a dejar en 0, para que el motor gire hacia adelante. En el bit 4 y en el bit 5, es para activar el job, pero aquí no lo vamos a activar. Vamos a activar el bit 6, ya que es la activación para la aceleración y la desaceleración, para que pueda cambiar de giro nuestro motor, lo colocamos en 1. El bit 7 es para activar el bit de control de board 1, igual lo colocamos en 1 para activarlo, y el bit 8, tenemos para activar la referencia principal para nuestro variador. De esta manera, nos sale el número 455. Si nosotros queremos apagar nuestro variador de frecuencia, seleccionamos lo que es el bit 0, lo colocamos en 0, el bit 1 en 1, el bit 2 en 1, para poner en el modo stop. Entonces, lo que hacemos es desactivar el bit 0, y nos sale lo que es el número 454. Ahora, si queremos cambiar de giro nuestro motor, de igual manera, encendemos, y colocamos 1 en el bit 3. De esta manera, nos sale el número 463, para colocarlo en el HMI. Ahora, regresamos al HMI, y observamos, que tenemos aquí para encender el 455, cambio de giro 463, apagar variador de frecuencia 454. Lo que hacemos es colocar un componente numérico, y seleccionamos. Aquí colocamos la dirección 4x, lo cual nos permite escribir en el variador de frecuencia, y colocamos la dirección del registro, para el control Word 1. De igual manera, aquí nos ayudamos de nuestra calculadora, ya que tenemos que ingresar aquí la dirección, en forma decimal. Entonces, la dirección del registro, era la 0, x, 32, 0, 1, que equivale, a 12,801. Colocamos ese valor aquí, 12,801, y le damos en OK, y lo ubicamos. Ahora, para ingresar, igualmente la frecuencia, colocamos un componente numérico, de igual manera, seleccionamos, la dirección 4x, el tipo de dirección 4x, y ponemos la dirección de la frecuencia, la cual, en hexadecimal, era la 32, 0, 2, que equivale, a la 12,802. Igual lo colocamos aquí, y le damos en OK, y la ubicamos. De igual manera, para visualizar, la frecuencia de operación, la corriente consumida, y el voltaje consumido, vamos a colocar, tres componentes numéricos más. Entonces, lo que hacemos es, le copiamos, y aquí, modificamos la dirección. Igual colocamos, el tipo de dirección, 4x, y colocamos la dirección. De igual manera, para observar, la frecuencia de operación, tenemos la dirección, 0x, 3305. De igual manera, la transformamos a decimal, 3305. Pero en este caso, siempre tenemos que sumarle, más uno, a la dirección de registro. En este caso, va a ser la 3306. Y observamos, que es la 13062. 13062. Esta dirección, la colocamos en el HMI, 13062. Listo. Damos en OK, y ahora configuramos, para observar la corriente, de igual manera, verificamos, que la dirección, para la corriente, es la 0x, 3306. la transformamos, igual a decimal, sumándole más uno, que igual es la 13063. la colocamos en el HMI, 13063. Y le damos en OK. De igual manera, para el voltaje, es la 13064. Y le damos en OK. De esta manera, ya tenemos, configurado nuestro HMI, para encender, cambiar de giro, y apagar el variador de frecuencia, colocando, estos números, en este componente numérico. De igual manera, para ingresar la frecuencia, la ingresamos, en este componente numérico, y para visualizar, tanto, el voltaje, como la corriente, y la frecuencia de operación, vamos a visualizarlos, en estos componentes numéricos. Ahora cargaremos, este programa al HMI, y verificaremos, su funcionamiento. ¡Gracias! ¡Gracias!